Olímpicos de París 2024, pero Argentina tiene lo suyo, Argentina, si bien es un equipo jovencito, jugadoras que también juegan en ligas importantes en el mundo, en Grecia, Italia, Suiza, Portugal, España, etc. Es decir, jugadoras bien experimentadas también. Bien, aquí la diferencia de estatura es importante en este deporte y las dominicanas sí tienen un promedio bastante mejor que las argentinas, que van a tener bastantes dificultades para sobrepasar estos bloqueos espigados, altos, bien conformados de las dominicanas. Pero hay que jugar los partidos, todo puede ocurrir, no hay una... no es David contra Goliat para nada. Así es que vamos a ver si Argentina puede hacer un buen juego, recibir bien y atacar y contraatacar a estas jugadoras que lo traen todos de vuelta también, porque tienen muy, muy buena defensa las dominicanas. No olvidemos que está una de las mejores libros del mundo, Brenda Castillo, sí, integrando este equipo de República Dominicana a las reinas del Caribe. Así que esperamos que sea un lindo partido. Hay un muy buen marco de público como todos los días, sí, no un lleno total, pero la verdad, para no estar en local, ¿no, Chile? La gente viene bastante, en un número importante y con mucho entusiasmo y mucho ánimo. Esperemos que sea un lindo partido, Roger. Así esperemos que sea. Cuando ya han presentado al cuerpo arbitral, ahora van a presentar a las titulares de cada equipo, comenzando por Niver Camarte, la número 7 de la República Dominicana. La número 1, Cándida Arias. La número 16, John Kyra Peña. La número 20, Brylin Martínez. Gineiri Martínez, la número 21. Gaila González es la número 23. Y acá está la ya mencionada, Brenda Castillo, la libero. Y ahora vamos a la presentación de las Panteras, la selección nacional de voleibol femenino de la Argentina. Aquí está la número 10, Daniela Bulaych. La número 5 es Candela Salinas. La número 8, María Luz Kozulich. La número 11, María Corbalán. La número 13 es Bianca Farriol. La número 24, Abril García. Y la libero, la número 12, Tatiana Rizzo. Así que ahí está la presentación de ambas selecciones. Bueno, va a ser un duelo interesante. ¿Tú sabes cuántas temporadas lleva al frente del seleccionado dominicano el entrenador Marcos Kozulich? No, ¿cuántas? 16. 16 temporadas. 16 temporadas. Asumió el 2008. Y de ahí no ha soltado la manija de la conducción técnica de este equipo, que ha crecido muchísimo, que se ha hecho un trabajo de mucho desarrollo interno de la selección nacional principalmente. Y bueno, los resultados están a la vista. Eso se llama estabilidad laboral. Así es. Como en Panam Sports Channel. Así es. John Kaira Peña se encargará del primer servicio para la República Dominicana. Así vamos a comenzar este partido por la señal del Panam Sports Channel. Para todo el mundo somos la señal oficial de los Panamericanos de Santiago 2023. Arrancamos en la arena Parque O'Higgins. Cristian Hernández y Roger Valdivieso con ustedes. Y rápidamente llega el primer punto para la República Dominicana. Sí, un bloqueo de la central cándida Arias. Que se le hace muy fácil conseguir el primer punto. Segundo servicio. Y esta vez no la puede controlar bien Gaila González. Punto para la Argentina. Estamos uno a uno. Sí, un toque ahí de la central. Que va al saque. Bianca Farriol. Un toquecito por el costado del bloqueo. Y la pelota toca piso Dominicano. Y aquí viene justamente Bianca Farriol. Y la pelota queda contra la red. Cruza. Y es punto para la Argentina. Un ace. Sí, le quedó un poquito bajo el lanzamiento. Le pegó un poco bajo y adelante. La pelota se le fue justo ahí en el fleje superior de la red. Y cayó al piso Dominicano. Farriol otra vez. Vuelve a pegar la pelota en la red. Y llega el punto para Dominicana. Sí, un muy buen ataque ahí de María Agostina Peloso por posición 4, diagonal a posición 5. La punta Dominicana. Llega Arias. El remate de González. Bloqueado. Otra vez va el remate. Braely Martínez. Punto para República Dominicana. Estaba con los equipos cambiados. Yo estaba dándole los puntos a Peloso. Ah, bueno. Y a Argentina. Está bien. Aquí viene Candida Arias. Directo a la red. 3 a 3 es este asunto en el primer set. Corbalán con el saque y el punto es para Argentina. Muy bien ahí. Muy atenta Candela Salinas. La punta Argentina. Que esa pelota vendía la convierte en punto a través del bloqueo. Aquí está otra vez Corbalán. El remate. Y ahí está. Depositando. Gineiri Martínez. La pelota directo al piso. Punto para la República Dominicana. Sí. No quedó muy cómoda la levantada, pero Martínez la toca y por sobre el bloqueo coloca la pelota en el piso. Marte. Otra vez error en el saque. Segundo punto de error en este partido. La armadora Niberca Marte deja la pelota en la mitad de la red. Un saque bastante deficiente. Llega remate con potencia de Gineiri Martínez. Segundo punto para ella. Gran remate. Se está atacando mucho por el centro de la red en estas primeras jugadas del primer set. Braylin Martínez. El remate de Bulaish. Para afuera y es punto para Argentina. Muy bien. Una con nacional de esta jugada. Me corrigió, me dijo que es Bulaish. ¿No? Bulaish. Bulaish. El apellido de Daniela. Bueno. Bulaish. Bulaish. Ahí está el remate. De Yoncaira Peña. Ancho. Y Argentina está arriba 7 a 5. Pega paralelo, pero la pelota va afuera y no toca bloqueo. Punto para Argentina. Se prepara Abril García. Allá va González. Bulaish. La pelota que pasó por la red. Vamos a ver si logran levantarla. Sí, lo hace. República Dominicana. Bulaish con fuerza y punto para la Argentina. Que gana 8 a 5. Muy bien. Llamo de derecho. Excelente. Vamos a usar toda la arena. Juana, vos también podés hacerlo. ¡Aaah! 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 3, 2, 1, whisky El deporte vive en ti Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 Argentina cada vez más cerca De dar el batacazo y ganar el primer set Muy bien Argentina Muy bien Argentina Problemas para controlar ese saque Remate de Gaila González El empujoncito La coloca Badalín Martínez No puede levantar la Argentina Y es punto para Dominicana 18-11 Pero Dominicana necesita una seguidilla importante de puntos Y no quiere que se le escape este set Y lo tiene que hacer presionando Desde su saque Marte Cozulich Con el remate No se puede apartar Ni ver que a Marte Y es 19-11 para la Argentina Y Cozulich Una muy buena armada ahí Para la opuesta a Corbalán Como la pelota estaba bien metida Se logra sacarse el bloqueo Y Marte no puede defender Viene Candela Salinas El toque fino allá de Martínez El remate Otro tapón Entre las Martínez Remate Mano afuera Y es punto para Argentina 20-11 Vinimos a A este partido Vinimos a ver A una Argentina Que ría A una Argentina Segura de sí misma Y a una Argentina Que cree en sus posibilidades Y así lo está demostrando en la cancha Clave ha sido el saque Porque Dominicana No ha podido recibir De buena forma Dominicana No ha podido entregarle la pelota Como a su armadora Ni ver que a Marte Y esta Obviamente corre detrás del balón Tira la pelota alta Y se ordena muy bien El bloqueo argentino Que ha funcionado De maravilla ¿Sí? Entre el buen saque Entre el buen bloqueo Y entre unos contraataques Muy potentes Contra el bloqueo dominicano Argentina Está ganando Cómodamente Este primer set Contra una desdibujada República Dominicana Hay que decirlo Viene Salinas El saque Demasiado largo Punto para República Dominicana Bueno Definitivamente La instrucción Es forzar el saque No es presionar Es darle duro Es forzar A una recepción Débil De Dominicana Allá El remate De Abril García Y es punto Para Argentina Que está cada vez Más cerca De llevarse El primer set Muy bien Muy bien Argentina Muy bien Su armadora Kozulich Que ha tenido Algunas dudas Algunas Deficiencias En el transcurso Del torneo Pero está jugando Un partidazo Y pone ahí En acción A su central Abril García Que en una pelota Fast Taipei Rápida atrás Desplazada Logra sumar El punto Número 21 Para Argentina Ella va el saque Ahora González Pelota Que se va Al piso Es punto Para la República Dominicana Sí La pelota Da en el bloqueo Y no alcanza Kozulich A rescatarla Del todo Buen ataque Ahí De Gaila González Contra el bloqueo Larismer Martínez Viene A sacar Buen saque Kozulich Allá va El bloqueo Sobre El remate De Bulaich Cayó adentro Y es punto Para República Dominicana Sí Muy buen bloqueo De Gaila Gaila González La opuesta De Dominicana Sigue Martínez El remate Y para mí que fue adentro Así punto Para Dominicana Volvieron a buscar A Bulaich Pero La estaban esperando Y pide tiempo Argentina Sí Esta vez La buena central Que tiene Dominicana Candidaria Golpear el bloqueo E irse lejos Si golpean La van a bloquear A piso A las argentinas Que fue lo que hizo En este En este último Dos puntos Dominicana Aquí viene Laris Mera Martínez El remate Certero Por el centro Y estamos 22 a 15 Muy bien Argentina Cambiando la posición Del ataque Sí Atacando ahora Por el centro Porque estaba muy Controlada por la punta Por el centro Y Farriol No tiene problema Para marcar punto Por el centro El remate Que tapa La misma Farriol Tremendo Bloqueo de Farriol Tremendo Nada que hacer Eso le significa La sustitución Eso le significa La sustitución Por la jugadora Betania De la Cruz Vamos a ver Que efecto puede tener Betania de la Cruz Con el partido 23 a 15 El remate Es bueno De Gaila González 23 a 16 Pelota bien cruzada De Posición 2 a 1 Saque con Potencia Vamos a ver Si alcanzan A llegar a esa pelota No Y tenemos El primer Set point Muy bien Set point Set point Point Argentina Argentina Acaba de pegar Primero Se lleva El primer set Que nunca Lucieron cómodas En este primer Que nunca Lucieron cómodas En este primer set Cristian No, no En absoluto Argentina controló El set De principio A fin Las dominicanas Las dominicanas Desconcertadas Totalmente Y en menos Y en menos de 20 minutos Están demostrando Y están demostrando Muy alejada Muy alejada Muy alejada Alta Pero muy alejada De la red Donde La esperaba Marte Su levantadora Después de eso Una pelota Un poquito Despegada Y Argentina Empezó a controlar También con el bloqueo A las jugadoras Dominicanas Entonces El saque argentino Una primera clave Que ha molestado Muchísimo A las jugadoras Dominicanas Y Como contraparte También Otra clave Es que la recepción Argentina Estuvo muy buena Argentina venía Recibiendo de manera Muy regular En el transcurso Del torneo ¿Sí? Y ahora Está recibiendo Muy bien Y eso obviamente Que favorece Las posibilidades De la armadora De tener precisión En los armados Que hizo Argentina Con su ataque Se dedicó A romper El bloqueo Dominicano Le dio Firme A la pelota A los dedos ¿Sí? A las manos Arriba Y rompió Muchas veces El bloqueo Dominicano Y Dominicana No pudo traer La pelota De vuelta Y cuando las empezaron A bloquear Tiraron dos pelotitas Por el centro Que también entraron Entonces La verdad Argentina Está jugando Un partido Tácticamente Casi perfecto Bueno Le acaba de ganar El primer set A República Dominicana Que no había perdido Ningún set En la fase de grupos Todos los ganó En sets corridos Y si ahora Quiere avanzar A pelear Por la medalla De oro Tendrá que Sobreponerse A que la Argentina Pegó primero Bien las panteras Como ya analizaba Cristian Hernández El plantamiento Que han tenido La ejecución Ha sido buena Tácticamente Un partido Excelente De Argentina Se ve que estudiaron Absolutamente Ahí Con el Topo Fernández El estadístico Se ve que hicieron Un plan de juego Que le está funcionando A la perfección Hasta aquí Viene Daniel Agulaych El remate Logra Levantarlo La Libero Devuelve Argentina Levanta República Dominicana El remate Allá De González El empuje Hacia la esquina El tapón Cuando se meaba Corbalán El remate Se lanza Castillo Pero nada Pudo hacer Y Argentina Comienza ganando También el segundo set Un juego extraordinario Está demostrando Argentina Muy buena recuperación De la plota Defienden todo Y la verdad Es que están Siguen sorprendiendo Dominicana Remate Y punto Para Gineiri Martínez Con este uno a uno Acá en el segundo set Jugando por el centro Pelota rápida Un poquito desplazada Hacia adelante Y Martínez no tiene problema Para convertirlo en punto Pero inmediatamente Se equivoca con el saque Eso es producto De la inseguridad De esa inseguridad En la que las tiene Metidas Argentina A las jugadoras Dominicanas Esos errores De la pelota En la mitad Son inseguridades Son inseguridades Saque de Farriol Remate Mano Y punto Para República Dominicana La zurda Opuesta Que tiene este equipo Gaila González Con un Buen ataque Que da en el bloqueo Y se va lejos De las posibilidades De recuperación De la defensa argentina Y es justamente Gaila González Quien viene con el servicio Corbalán intentó Allá Estaba Salinas Toque Y es punto Para Dominicana Así es Candida Arias Con la pelota Fast Desplazada rápida A una pierna Por detrás De la levantadora En posición dos Que dan el bloqueo De Candela Salinas Y se queda la pelota En el lado argentino El remate De Salinas Que nada Pudo hacer República Dominicana 3 a 3 Salinas le está dando Mucha seguridad A Argentina Porque está recibiendo Muy bien Y después Bueno También hace lo propio En el ataque Buen saque Ahí está Arias Salinas 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 Que la tocaba Ahora El toque delicado Llegaban a tratar De escarbar Esa pelota Llegó Corbalán Pero no puede impedir Que la jugada Terminara Sí Filtra entre sus brazos Y la red Punto de Argentina El remate fuerte De Yoncaira Peña Y lo intentaba Bulaich Remate de González Bulaich Largo rally Aquí Y viene Otro remate Levanta La libero Desde atrás Con fuerza Brian Martínez Buenas acciones Defensivas Vimos en este punto Me gustó mucho El último pase Este pase Es el que le da La libero A la levantadora Que la deja Muy cómoda Le ubica Muy bien Ese pase Y no tiene problema Para salir Atacando por la pipe Aquí viene Candida Arias Otro error En el saque Para República Dominicana Como están regalando puntos Así es Segundo punto Del set Y ya lleva Cinco En total Errores de saque República Dominicana Abril García Se prepara Demasiado largo El saque De Abril García Le devuelve La gentileza Argentina A Dominicana Que vuelve A ponerse arriba Llega Remate fuerte Que logra controlar República Dominicana Podrán pasar la pelota Llega el remate De Bulaich La respuesta Ahí El técnico No juega Siete cinco Dominicana Muy bien Muy bien ahí Aquí Detrás Muy bien Castellani Sí Defendió muy bien Daniel Llega El remate Llega El remate Atención Se queda ahí Muy bien Ginelli Martínez Gran bloqueo Tiempo que solicita Daniel Castellani Para acomodar un poquito Las piezas Despertó Dominicana Cristina Está dejando despertar Nos escuchan Nos escuchan y nos miran Desde todas partes del mundo Adrián Fiorenza Un cariñoso saludo Allá en Barcelona Nos está mirando Nos está siguiendo Este gran técnico Argentino Que lleva años Trabajando ya En el Barcelona El primer El entrenador Del primer equipo De Barcelona Femenino Un gran Y cariñoso saludo Para él Que nos está Observando allá Desde España Un fuerte saludo Hasta España Ganó el Barcelona Ahora en la Champions League Por lo que entiendo Y Otro buen remate Argentino Bulaich Aprovechó ese espacio Que quedó Entre el medio Del bloqueo Y Metió la pelota En piso Dominicano Trata de colocar La pelota República Dominicana El remate De Gineiri Martínez El bloqueo Y la pelota Termina en el piso Punto para República Dominicana Sí Lamentablemente No pudo traer De vuelta A la armadura Con su dicho Ese Balón que había Tocado en el bloqueo Y es punto Para Dominicana Que ya Está 9 a 6 arriba Remate La rotación anterior Perdió El saque Vamos a ver Qué hace ahora En el mismo Fundamento Están Eh Dos Más Más Dos Un Más Un Más Tadrón Y Más Queda la pelota ahí cerca y es punto para Argentina. Sí, porque... La central, Lisbel Ebe, tocó la red. Sigue con vida la jugada, pero ya no. Porque Brian Martínez manda ese martillazo. Vimos ahí que Brian Martínez en el primer ataque le dio en el hombro a Bulaich. Ahí tocaba Salinas y ahora punto para la República Dominicana. 1, 2, 3, get it. Estillo, la pelota se pierde, 13-10, está arriba Estillo. La pelota se pierde, 13-10, está arriba ganando República Dominicana. Aquí vienen las panteras. Bueno, Daniel Castellani realiza una doble sustitución, un doble cambio. Donde la armadura titular es reemplazada por una jugadora opuesta que sube el bloqueo en la red. Y la opuesta titular es reemplazada por la armadura que viene del banco. En este caso, Vera. Tatiana Vera. Remate, afuera. Jonkaira Peña. Gracias. Gracias. En el primer set. Pero las dominicanas presionaron mucho más esta vez. Sacaron mejor. Hicieron que la recepción de Argentina perdiera un poco de eficiencia y precisión. Y lo que obviamente obliga a la levantadora a echar más recursos. Pero en esa corrida, en esa ir a buscar la pelota, también ella va a perder un poquito de precisión en los armados. Tampoco una pelota despegada le permite hacer primeros tiempos. Y el bloqueo dominicano, bien ordenado, bien constituido, es muy difícil de vencer con una pelota despegada de la red. Si la pelota está un poquito más pegada, con más precisión, ahí se puede hacer, no es cierto, intentar este manos de afuera, reventar el bloqueo, traspasarlo. Pero si la pelota está muy despegada, la verdad es muy, muy difícil hacer eso. Y eso es lo que le ocurrió un poco a Argentina. Porque lo bien que lo hizo el primer set, no lo pudo hacer este segundo set, ¿no? Pero, no me cae la menor duda que el profesor Castellani, ahí que está instruyendo a sus jugadoras atentamente, la siguen todas. Si, la escuchan, lo escuchan con mucha atención. No me cae la menor duda que va a recomponer los ánimos nuevamente para sus jugadoras. Bueno, se viene un muy interesante tercer set. Y usted lo vive por la señal oficial de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el Pan Ams Sports Channel. Junto a Cristian Hernández, soy Roger Valdivieso. Mucha expectación en este momento en el estadio, porque la organización empieza a hacer algunos regalitos. Están lanzando al público en diferentes sectores estas mini pelotas de volei, que son una réplica de la pelota oficial del juego, la pelota con la que se juega, la pelota Molten. Y están haciendo ahí algunos regalos. Bueno, se terminaron las pelotitas. A la gente a bailar ahora. Gracias. 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 Arrancamos entonces el tercer set Con la República Dominicana de ataque a Argentina Una levantada imprecisa De Kozulich Que deja sin ninguna posibilidad De atacar A la buena central Bianca Farriol Y la pelota no pasa Iberca Marte al servicio No pudo hacer buen contacto allá Farriol Remate Se lanza bien al Ibero Llega el acomodo Remate con fuerza Y para afuera Brian Martínez Dominicana comenzando De forma certera Este tercer set Empieza de tempranito a castigar Brian y Martínez Argentina en estas dos pelotas Las dos primeras pelotas No ha podido atacar Ha estado un poco imprecisa La armadora Y eso hace que Dominicana tenga mucha facilidad Para contraatacar Y ahora punto para Dominicana Hubo contacto con la red Con la antena La pelota No puede tocar la antena Si toca la antena Es balón fuera Es falta Que fue lo que le ocurrió A Candela Salinas Que se descompaginó Un poquito En el salto Y terminó golpeando El balón Hacia la antena Remate Manos Para afuera Y es punto Para Argentina Su primero Este tercer set 3 a 1 Ahora sí Candela Salinas Con una impecable técnica De ataque Logra estrellar el balón En el bloqueo Este se va afuera Y es punto Para Argentina El remate Encontró un agujero Ahí Gaila Perdón Gineiri Martínez Gaila González Sí La zurda ¿Fue Gaila González? Sí, sí La zurda Ahí está En la repetición Gaila González Muy bien Una pelota paralela Que no encuentra Defensa en Argentina Acá la colocaba Salinas Remate Para afuera Así que es punto Para la Argentina 4 a 2 Sí, Argentina En este momento Está muy imprecisa En el pase Ha presionado Sigue presionando Con el saque Dominicana Y eso no permite Precisión en el armado Sacaba Corbalán Y llega con fuerza Elisa Ebe Y por su parte Dominicana Ha mejorado mucho En esa faceta En la recepción Le está llegando Muy cómodo A la pelota A la armadora Y esta Juega una pelota rápida Atrás de ella con Aquí está justamente Candela Salinas Ahí llega Ahí llega Remate Salinas Pelota Que pasaba González El remate Allá de Bulaich González Manos Para afuera Y punto Para República Dominicana Seis a tres Una pelota Que ataca La zurda Y da En el bloqueo De Abril García La central argentina Que estaba Un poquito Con los brazos Hacia afuera Y Error en el saque Sí Gaila González Cuando la central Llega un poquito Girada Obviamente Si el balón Da en su brazo Hay muchas más probabilidades De que el balón Se vaya afuera Llega Este remate Bloqueado Logra levantarlo La liberó González Bulaich Le intentaba Pero le cerró La puerta No más Gineiri Martínez Si no No han tenido La posibilidad De De esa segunda Pelota De construcción De reconstrucción Argentina Esa levantada Muy pegada Muy exigida Y con un bloqueo Muy alto Es muy difícil Volver a recuperar Esa pelota Un ace Para República Dominicana 8 a 4 Sí John Caira Peña Con un ace Que no encuentra Respuesta En Candela Salinas La punta receptora De Argentina Castellani Nuevamente Nuevamente Pide tiempo Para Animar a sus jugadoras Darles algunas instrucciones tácticas La verdad La verdad Es que Está Jugando Un poquito Mejor De lo que lo hizo En ese anterior Pero Todavía no le está Alcanzando a Argentina Hace un rato Logra Logra levantar Esa pelota Salinas Entre mate Manos Afuera Bien El trabajo De Bulaich Sí Muy bien Bulaich Ahí Ha decaído Un poco La precisión Del armado Argentino Ha decaído No está pasando Por su mejor momento Entonces Están Estimando recursos Las atacantes Argentinas Para poder sumar El acomodo El rebote Manos Para afuera Punto para República Dominicana Tiene Ebe De regreso Brian Y Martínez Con ese punto Ginegri Martínez Vendrá al servicio 9-5 Estamos Complica un poquito Aquí la Argentina Que logra devolver La pelota Trataba Marte De sorprender Una jugada De emergencia Ahí que intentó Niverka Marte Pero No le funcionó Intentó pasar La pelota Ahí No Quedó en la pelota Y Es el ace Excelente servicio Bien Bulaich Con ese saque Que pica A 10 centímetros De la línea De fondo Bulaich Con el servicio Martínez Afuera Y están pidiendo Que hubo desvío Si Piden Exactamente Y la Argentina Farriol Inmediatamente Reconoce El bloqueo Y el profesor Castellani Está un poco Enojado con ella No porque lo reconozca No Porque obviamente Es muy bien Está muy bien eso Sino que porque Quiere que pidan El challenge Y ahí aprovecha Ese momento Castellani Para hablar Un poco Guso Ecuador Y allá Manos Para afuera Y Punto Para Argentina Saque Y es República Dominicana Se fue por fuera El saque De Brielyn Martínez Y Ebe Da Punto Para Argentina 11-9 Muy bien Salinas Ahí Acá Remate fuerte De González Contiene Argentina Candela Salinas Se va demasiado Abierto Ese Remate Demasiado Fuerte Y piden Revisión OCP The Challenge La Argentina Adentro O afuera matching stuff Anything 西 Uto Para Argentina Oh ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video Saque bueno de Gaila González Remate con potencia Y punto para la república Dominicana que alcanzó a la Argentina acá Un buen contraataque De Brian y Martínez Juego ahora que está en posiciones Juego ahora que está en posiciones Zagueras en este momento Están posiciones defensivas Dejo de la red Ataca detrás de la línea De ataque Y consigue un punto En servicio de Gaila González La pelota que queda Por la red Sale Y es punto para Dominicana Que ya está arriba 5-4 Mientras Argentina Mantenga el pase Puede seguir luchando Pero pelotas de este tipo No le sirven de nada Gaila González Allá Buscaba Corbalán Pero No puede controlar República Dominicana Punto para Argentina Estamos iguales 5-5 Si un ataque que Le da el bloqueo Pega en el fleje Descoloca Un poco A John Caira Peña Y el balón se va afuera Error en el saque Lastimosamente Aquí para Daniel Agulaych Si no Bueno Nunca es un Buen momento Pero Sobre todo Ahora Cuando el partido Está ahí Bien apretado No se puede perder El saque Allá Estaba Pérez Remate Se lanza González Pérez Y ahora Pisa la línea Pisa la línea Justamente John Caira Peña Es saguero Ya lo habíamos dicho Es saguero No puede Entrar A la zona de ataque Saltar en la zona de ataque Y tocar el balón Por sobre el borde superior De la red En el ataque Que fue lo que hizo Por lo tanto Es falta Por eso Castellani Estaba muy atento Ahí a esa jugada El saque Es demasiado Largo Y es punto Para República Dominicana Tres saques Consecutivos Afuera No le sirven De nada Argentina Para presionar Un poquito A Dominicana Tiene que Tener un poquito Más de paciencia Y otra pelota Demasiado Larga De María Corbalán Vuelve a estar arriba República Dominicana 7-6 Me parece Que es 8-6 Es 8-6 8-6 Ahí corrigieron Ahí corrigieron Ok Cuidado acá Pelota Que logra pasar Dominicana Allá Trataba de rematar Pérez Y llega John Caira Peña Con potencia 9-6 Muy cómoda En este momento Dominicana Ahí obliga Las últimas acciones Del juego Obligan a Daniel Castellani El coach De Argentina A pedir tiempo Para Decirle a sus jugadoras Que no pierdan el saque Que no se vayan Tan rápido adelante Que la pelota De las dominicanas Viene al fondo Y que por último Si se van a parar Más adelante Que defiendan A manos altas Estoy De intérprete De señas Eso es lo que estoy Tratando de hacer Desde aquí Donde lo veo Al profesor Castellani Pero Muy tranquilo Muy calmado Y esa Y esa calma Y esa seguridad También se la transmite A sus jugadoras A mi no me cae La menor duda De eso Han tenido Un gran cambio Las Panteras Con la llegada De Daniel Castellani Al banco De Argentina Arrancamos Arrancamos nuevamente Remate Fuerte De Abril García Bueno Argentina Ocupa poco A sus centrales En este momento No porque No porque no quiera La levantadora No que no puede Porque cuando el pase No le llega A posición 2-3 Ahí No puede hacer ataques De primer tiempo Ahí El profesor 16 puntos Para ella 10 a 7 Estamos Y sale Corbalán Y entra Tatiana Vera La levantadora Que viene desde el banco En este partido Ahí El remate Y es punto Para Argentina Muy bien La recién ingresada Dayana López Que está En este momento Haciendo el rol De opuesta Le pega duro Encuentra algo De bloqueo Pero sin oposición Llega El remate De Bulaich Punto Para Argentina Que hacía rato Que no le sumábamos Un Un puntito A Bulaich Pero Ahí lo consigue Dándole las manos De Lisbel Ebe Y el balón Yéndose Muy fuera Del alcance De las posibilidades Defensivas De Dominicana El saque De Dalma Pérez Remate Desvío Muy bien Brielyn Martínez Pelota cruzada Diagonal corta Como le llamamos En el voley De 4 a 4 Y Bulaich Abril García Abril García Directo a la red Creo que va a terminar Lamentando Tanto error En los saques Argentina 4 Y 3 Y 3 fueron muy seguidos Eso es muy perjudicial Uno cada Cada 5 minutos Está bien Pero cuando son muy seguidos Los errores de saque Va minando La confianza De las jugadoras Pelota a la red Logra levantarla Arias Remate De Gaila González Otro punto Para la República Dominicana Había estado poco activa Gaila González En este set Marca su primer punto Ahí de contraataque Lamentablemente López No estaba muy bien Se estaba moviendo Y no pudo Defender ese ataque El remate Muy bueno Acá De Bianca Farriol Bueno Ha sido Una puerta Ha sido una solución El ataque Por el centro El tema es que Tiene que llegarle El pase A las armadoras Ahí Al centro Altura Y distancia Buen saque Remate Y mejor remate Todavía De Yoncaira Peña 14-11 González Pelota cerca De la red Bulaich Remate Y otra vez Con entera libertad Esta vez Gineiri Martínez 15-11 Bueno Esa es la pelota Fast Que quieren todos Los entrenadores Pelota desplazada A un pie Y un latigazo En ese brazo Derecho De Gineiri Martínez Me preguntarás ¿Por qué tanto saludo No entrenadores En el mundo? Bueno Hay muchos argentinos Trabajando en todo el mundo Argentina es Una máquina productora De argentinos De entrenadores De voleibol Y exportan Al mundo ¿Sí? El mismo Daniel Castellani Que ha trabajado En tantas partes ¿No? Que estuvo En Finlandia En Polonia En Italia En Turquía Y ahora se encuentra En Grecia En el Olimpíacos Dirigiendo al equipo masculino Que juega la liga De voleibol De Grecia No solo los brasileños Los argentinos Han tenido Una producción De entrenadores Para el mundo Gigante Sí Servicio Queda en la red Vamos a ver Vera Con fuerza Y Bianca Farriol Bulaichi Remate adentro Y punto para República Dominicana Llega Con el remate Y demasiado largo Yo la vi buena Vamos a ver ¿Viene en revisión? Sí Yo la vi buena ¿Veamos? Sí Pica adentro esa pelota Recordemos que Los entrenadores Tienen La posibilidad De desafiar El cobro Arbitral ¿Sí? Son Dos desafíos Que tiene Por set Cada entrenador Lo que se llama El challenge Y se revisa El video Con el mismo Cuerpo arbitral Que está La pelota Muy fuera Me equivoqué Rotundamente Efectivamente López No encontró Cancha En esa Pelota Bueno Así que Punto para Dominicana Ya el Remate De Pérez Y ahora Hubo contacto Sí Y es Punto para República Dominicana Que de poco Se va acercando Al triunfo Sí La misma jugadora Que va a sacar Estaba sacando John Kaira Peña Desde la posición Seis Hace la pelota Pipe Y ese balón Encuentra piso En Argentina John Kaira Peña Con el servicio La revolución Acá de Argentina Y con fuerza Yeneiri Martínez Uno más Para la República Dominicana Y facilito Lo hace Brian y Martínez Sí Un error ahí De Peloso En la recepción Balón vendido Y Brian y Martínez Que no tiene Ningún Inconveniente Para devolver Con un toque Suave Esa pelota Que se lo marcamos Como bloqueo Obviamente A Posición Dos Del lado Argentino Pelota al piso Punto para República Dominicana Que ya está Veinte a dos En el marcador Muy complicado Allá Lo intentaba Dalma Pérez Bien el remate Bien Rescata Peloso El acomodo Le dicen Que no Nomás A Corbalán Punto para República Dominicana Y Brian y Martínez Nuevamente Muy bien ahí En el bloqueo No deja pasar A Corbalán Y Marca ya Su sexto Punto personal En este set Dos de bloqueo Uno contra ataque Y tres de ataque Allá Iba Pérez Se lanza La libero Otra vez Pérez Veamos Corbalán El acomodo Para Pérez No pueden pasar Vuelve a bloquear La defensa De República Dominicana La levantan Se complicaron un poco El remate Bien Allá en el fondo Y termina botando La pelota Y es punto Para la Argentina Que se lleva Las palmas Del público Sensacional Punto De las Panteras Que la tienen Complicada Pero que no Dejan de batallar Nunca estuvo Como El ataque Argentino En esta jugada El contraataque Nunca estuvo Como Sin embargo Corbalán Estimó recursos Y pudo poner La pelota En el piso Y bueno La pelota Que va A ver Directo El técnico Sigue Punto Para Argentina Brian y Martínez Ahí le dio Duro Al profesor Daniel Castellani Y Sorprendiendo Ahí Marte Sí No debiera Sorprender ¿No? Porque Es delantera La pelota Está muy pegada En la malla Bueno No alcanzó Abril García A meterle Las manos A la levantadora Para impedir El paso del balón Punto Dominicana 22 a 14 Sobre Argentina Servicio Allá buscaba Pérez Me acomodo Me acomodo El toque El toque Peloso Lo que corto Veamos aquí Con fuerza Lo hacía Gaila González La respuesta La respuesta Buena De María Corbalán Un muy buen Contraataque De Corbalán Por posición 2 Uno contra uno En ataque Contra el bloqueo Y se anima Y se anima Para darle duro A la pelota Diagonal A posición 6 Y la pelota Directo A la red De Corbalán Deja En una posición Muy precaria A la selección De Argentina Es el Quinto punto De error De saque De este equipo Argentino Remate Adentro Y punto Argentino Muy bien Abril García Un poquito lenta Esa pelota Fast Un poquito lenta No sería tan fast Pero De todas maneras Consigue El punto Para su equipo Alejando mucho Esa pelota Ya en el extremo En la esquina Posición 1 Pérez Con el servicio Acá El remate Vamos a ver Punto para Argentina Después del contacto De Bulaich Así es No sé si hubo bloqueo Porque el guardalínea La guardalínea Levantó la banderola Para mí que hubo desvío Pérez Remate Manos para afuera Y está el Match point Para República Dominicana Ya no hay margen de error Para las Panteras Aquí viene Aquí viene Brian Martínez Saque peligroso Ahí la buscaban a Bulaich Tácticamente Tácticamente perfecto Muy bien planteado Por el cuerpo técnico Y muy bien ejecutado Por las jugadoras Donde molestaron mucho Con su saque A la recepción Dominicana Donde Donde hicieron Ataques perfectos Hacia las manos Del bloqueo Dominicano Y después bueno Dominicana Apretó un poquito Las piezas Aceitó La maquinaria El profesor Que ahí les dio Algunas instrucciones Y algunos refuerzos Positivos A sus jugadoras Y bueno Empezaron a A presionar Más con el saque Y en el ataque Contraataque Fueron Un problemazo Para Argentina Que no se pudo resolver Y finalmente Termina entonces Gracias Argentina Llevándose Este Perdón